Lo que conviene es 600 kilos y a perder, trae así de aquí. Aquí está, ¿para qué explicanos? ¿Aquí es 600 kilos y a bailar? ¿Aquí que pasa de 600 kilos y a todo? ¿Aquí que pasa de 600 kilos y a todo? ¿Aquí que pasa de 600 kilos y a todo? ¿Aquí que pasa de 600 kilos y a todo? ¿Aquí que pasa de 600 kilos y a todo? ¿Aquí que pasa de 600 kilos y a todo? ¿Aquí que pasa de 600 kilos y a todo? ¿Aquí que pasa de 600 kilos y a todo? ¿Aquí que pasa de 600 kilos y a todo? ¿Aquí que pasa de 600 kilos y a todo? ¿Aquí que pasa de 600 kilos y a todo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!